¡Familia de Howie Yogis! ¿Cómo están? Una aventura más, de noche otra vez, nos gusta andar en la noche, en un sabadito, les presento como siempre, Denise, allá está Melisa, del Kinder Team, allá está Yogis con su teléfono, ¿cómo está Yogis? Bien. A ver, ¿y a quién habla ahí? ¿Quién balbucea tanto? Vamos a hacer el video. No puedo grabar al bebé. Ayúdame. Espérenme. Ay, se está viendo. Ahí va, luz, un poco de luz, ahí está. No, ya lo acostaste. Ahí está el baby, Javo. Y ya todo el crew completo, vámonos a dar una vueltita. Hoy, 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 hoy. Hoy, hoy. Oigan, les quiero avisar también que ya pueden seguir a Yogis en su cuenta de Instagram. Búsquela como arroba, Yogis, guión bajo, is love. Ah, bien, bien sabe cómo. Y también en Facebook como Yogis is love. Ahí sí, todo pegado, ¿ok? Así que, con esto arrancamos, bebés de luz. Vámonos. Y bueno, bandita, vamos aquí por Villafontana. Mire, usted lo reconoce. Andamos en Tijuana, como siempre, echando el relajo. Vamos a ir a zona arriba. Usted dirá, ¿y a qué van a zona arriba toda la banda? A dar una vuelta. A dar una vueltita porque hace falta. Ahí vienen las nubes, se van a... ¿Va a llover, Yogis? ¿No sabes? No. ¿No va a llover? Ah, caray. Acá nos vamos enterando de la plática del motociclista. Que ya le habló a Juan. Dije de Juan. Pues no sé, pues el de la moto iba diciendo, ya le marqué a Juan. O no sé quién sería Juan. Juanado. Mire, mandita, está un circo. Tenía mucho que no mirar un circo de tan cerca, la verdad. Es el hermanos Portugal. Mira, vienen de Portugalia. Qué imbéchile. Ahí está, mire. Y bueno, vamos bajando aquí el Terán, Terán. En este recorrido nocturno, como siempre. Dirán, ay, ustedes nomás les encanta andar en la calle. Es que con esto de la pandemia está bien complicado. Miren, no más. Adiós, Herve. Algún día vendremos. Ya cuando el Kinder Team tenga 20 años. Bandita, pues íbamos a ir a Plaza Río, pero al final llegamos a la Plaza La Medo Tai. Y aquí vamos a darnos un tour para desaburrirnos de esta rutina malévola. La onda, aquí importante es encontrar estacionamiento. Y bueno, familia, encontramos parking. Llegamos, si se hizo, si se pudo. Cerramos las ventanas del Yoyis Javo Móvil. Y nos vamos a la Plaza La Meda a ver qué encontramos. A ver a quién nos encontramos. O a ver qué hacemos. O a ver qué deshacemos. Enojona número uno. Enojona número uno. Aquí está en Enojona número uno. Gracias. A nosotros nos torturimos en el elevador, baby Javo. Porque tenemos la carriola. Vamos a arrancar. A uno, baby Javo. Ahí está. Llegamos a la plaza. ¿Cómo estás, baby Javo? ¿Eh, papi? ¿Cómo estás? Hola. Aquí ya estamos con el Kinder Team. ¿Está Yoyis? Ah, ok. Y bueno, familia, estamos aquí en la plaza Alameda Otay. Yoyis, con su olor de cabeza. Pero dijo, todo sea por la banda que nos ve en el canal. Me voy a bajar, a grabar un poco. Y a estar en este climita agradable, Yoyis. Que amamos, la verdad. ¿Qué pasó? ¡Oh! Tienes frío. Mucho frío. Esa es la técnica que usa Yoyis para que... Quiere decir, abrázame, ¿verdad, Yoyis? ¿Verdad? ¿Sí o no? Te abrazo, mami. ¿Qué pasó? Vamos a cambiar la... ¿Qué pasó? ¿Tú también tienes frío? A ver. Ay, a ver tú. Ay, a ver yo. Ay, la familia es chinita. A ver, baby Javo, préstame. No, él no sufre, miren. Él no tiene frío. Tiene una caluca. Ay, ay, ay. Vamos a proseguir en esta plaza a ver qué vemos. Yoyis, ¿qué te parece si nos tomamos una foto de aquí abajo allá que salga la cervecería para decir, Javo y Yoyis de antro. Ándale. Pero porque aquí viene el Kinder Team, no puede ser, hombre. Eso nos pasa por no ver la tele. ¿Se harán pasado el Kinder Team? No sé, podremos... ¿Qué quieres ir tú, papi? ¿Tú quieres ir a papachito? Sí. ¿Quieres ir ahí a la chelve? Sí. Qué cosa, qué bonito está aquí, la verdad, muy acogedor. Aunque esté frío. Está muy bonito, aunque haga frío, Denisse. Eso te pasa por mensa. Ay, un tren. ¿Qué? Un tren, mira. Y la Denisse, y la Denisse diciendo que venían los de las paletas de las privadas. Ah, sí, decía que venía el de las paletas como en la casa. Hace unos instantes, Yoyis casi se come el cubrebocas del bostezo que dio. Vamos allá a la otra área de la plaza. Espérense, niñas. Cámense. Vamos a pasar con mucha precaución. Miren, Carlos. La curada que se atropella a los de tres. Y sale familia atropellada por el chuchú de Alameota. Ay, no puede ser. Allá, no estamos. Ahí está. ¿Hacia abajo? ¿Hacia dos ciclistas? Sí. ¡Oh, mira! Cuando vemos este lugar, nos da sed de la mala. A ver. Ah, no, bueno. Mira la Melissa, mira la Melissa. ¿Qué onda con la Melissa? A ver, Melissa, tus pasos acá, los dos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué bochorno, Yoyis! ¡Qué bochorno! No es mi hija. No son nuestras hijas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Huyamos! ¡Vámonos, baby, Jabo! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, mira qué bonitas donas! ¿Qué? ¿Donas? ¿Dónde? ¡Ah, ya las vi! ¡Qué cosa! ¡Ay, hace mucho que no come donas y siempre le compras a la Esme! Ah, sí, Esmeralda, es una señora loquita que vende donas por nuestra casa, ¿verdad? Y ahí es una señora loquita que anda ahí gritando. Luego dice la Melissa. ¡Donas! ¡Ey! Luego dice la Melissa, que no ha comido. Ah, ahí esas niñas las dejamos. Ahí las dejamos. Ay, pues este, esta es la segunda área de la Alameda. Vamos a ver. No podemos subir con la carreo, hola, mami. ¡Ahí hay unas escaleras! ¡Tídate de atropello! ¡Tú las escaleras, escaleras para subir! Mira, ahí está Light Show, mami. ¡Ven, exacto! Muy bien. ¿Para de los comerciales? Sí. ¡Ah, sí! ¡Es un dosis morado! Porque apenas salió. No es cierto. Pero, ¿a poco no te gusta tu teléfono? Pues, ese tiene que este o... Pues... Es un dosis morados, pero... ¿No te gusta pararte a tirarla ahí? ¡Mira, sí! ¡Dinero! ¡Adiós, dinero! ¡Arriba! Oigan, ¿qué hay ahí abajo? Está ahí, escondido. ¿Ahí? No, pues ese es el parking, hija. Es que estaba bien escondido. Pensé que estaba ahí. ¡Oh! ¿Qué pasó? Ahí es donde ponen un minicinito, ¿no? Y la gente de aquí, de Alameda, puede sentarse a ver una película así. ¡Ah, sí! Vamos a ver si hay un minicinito, pero no hagan ruido. ¿No? Sí. En Facebook. Ah, sí que hay un minicinito aquí. No sé si ahorita sigan. Pero, pues, no. Parece que no. ¿Cuál van a poner? ¿A dónde van, niñas? Espérense. Sí, pero ahorita no hay. Muy bien. ¡Ah! ¡Qué padre! Aquí es donde hacen el minicinito que dice yo. Vamos a ver, chaval. ¿Van a poner? Sí. ¿Van a poner la de Bambi, yo creo? Pero no sé si ahorita, sí, alguna funcióncita. Pero sí, yo vi en el Face que... ¿Qué sí hacían cinito? Si eres uno de los tantos, primero sin llegar, aparte te regalaban, no me acuerdo, algo como para comer, mientras te pasaban algo ahí. ¡Oh, eso sí está padre! ¡Ay, qué sentarnos! ¿Pero hoy, sábado? No, no, no. No sé si hoy, pero hace como un mes. Ah, bueno. Pero pues le dejaron la pantalla, supongo que sí. Sí, yo creo que sí. Sí, lo entiendo, pero creo que nada más estos dos. ¡Ay, mira! ¡Para que no me hagan! ¡Denise! Está a gusto para venir a caminar, el clima está frío, a gusto. Muy, muy, muy tranquis. Como dije, disfruten estos últimos días. Hoy y mañana son los últimos días que va a haber frío. Ya a partir del martes empieza a subir otra vez la temperatura de arriba de 30. Entonces, pues disfruten estos climitos tan a gusto. La verdad, yo tengo frío, pero no importa vivir así. No me gusta el calor. Yo soy team frío. ¿Qué team frío? ¿Team calor? ¿Team frío? ¿Qué team somos? ¿Frío o calor? Que nos dejen ahí en los comentarios qué prefieren, frío o calor. ¡Ya frío! ¿Quieren Pizza Hut? ¡No! ¿No quieren Pizza Hut? ¡No! ¿Yoyis? ¿Pizza Hut? No, no me lo llena. Es que comimos tacos. Nos comimos unos tacos, la Yoyis y yo, entonces, todo bien. ¡Puppets! ¿Hay puppets? ¿Hay puppets? Ya compramos un puppy, ya tienes puppets. Sí, ya tengo uno. ¿Quieres otro? ¡Sí! Pues bandita, así fue nuestra salidita el día de hoy. Nos queremos despedir, ¿verdad, Yoyis? ¡Mira, Yoyis! Se está durmiendo, mi Yoyis. Es que tengo sueño, dolor de cabeza. Ya nos vamos para que descanse, mi Yoyis. Ya nos paseamos un poquito, nos desestresamos un poco de estar en nuestra mansión. 200 cuartos, es muy cansado. Por eso estoy cansado de tanto que los limpio. Sí. Y pues ya nos vamos a la casita. Espero que nos sigan, se suscriban al canal. Ya lo sabe, puede buscar en Instagram a Yoyis. Está como Yoyis, guión bajo islove. Pero guión bajo islove en Instagram, en Facebook. Es Yoyis islove pegado. También puede buscar arroba a Howie Yoyis. Y pues en Instagram, Facebook y TikTok estamos así. Y sale, que se la pasen bien, buen fin de semana. Hasta la próxima, Yoyis. ¡Vámonos! Beso con cubrebocas. Beso, espérame. No poneme, Dios mío. Para no desentonar así de lengua. ¡Va! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Han perdido. Se nos fueron. Pues oye, si ya se perdieron, vamos a la cerveza. Vamos a la cerveza. Vamos a la cerveza. ¡Vámonos, corre, corre! Luego, vamos a la cerveza. Now, vamos a la cerveza. Gracias por ver el video.